Te amo, te quiero guardar Entre mis manos, un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo, tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón sufre callado Está lleno de amor por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilo me amarró Y el corazón me hace decir Ay, ay si tú te vas sin verme Yo tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Porque el amor Como es el mío Como es el mío Sin hilo me amarró Y el corazón me hace decir Ay, ay, ay si tú te vas sin verme Y yo tengo miedo de perderte Porque te amo 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 ¡Gracias! Música Música Mínteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mínteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mínteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Jajaja piste Nóljalo Música Sacaría su reina Dime qué has pensado, mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Que irte de mi lado no pasó por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Piénseme que yo te creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate Quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientas ganas de satisfacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Ya más si me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor Y cuando terminamos de hacer el amor Yo te amo pero tú Y de amar bien no eres capaz Sin ti Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú Busca sexo y nada más Y de amar bien no eres capaz Busca sexo y nada más Sacarías perreira Pero mira que sueñe Bonita Chinguí Para ti Otra vez Es más Cuatro Aquellos días recuerdo aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Toda la dicha luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos me han quedado Los ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Y ya, no, 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 no Y la ley de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Porque el amor Porque el amor Como es el mío Sin hilo me amarró Y el corazón Me hace decir Ay, 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 si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo Tengo miedo de perderte Porque Te amo 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 Y el tiempo de este amor, que sea eterno Te extraño, un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel Me sabe a mano Porque el amor, como es el mío Sin hilos me amarró Y el corazón me hace decir Ay, ay, si tú te vas a moverme Y yo tengo miedo de perderte Porque te amo Oh, 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 oh Te amo, oh, 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 oh Te amo, oh, oh, oh El amor Me lo me dejó Me con, en la vida El fuerte Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No se hará para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate Quédate mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Sacaría su reina Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas De verdad Porque en tu mente yo existo Y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Que irte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumblará Y aunque estés lejos en mí Vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Quédate conmigo Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices Es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Y de amar bien no eres capaz En dich Y de amar bien no eres capaz Y de amar bien no eres capaz tú, buscas sexo y nada más, yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz, sacarías pero mira que soy, eh, bonita, chingli, para ti Le aleja, ay Dios, ay Dios, eh, sé Aquellos días, recuerdo aquellos días, cuando el amor aún no sonreía toda la dicha, luz y alegría, pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días, que lejos me han quedado, los ha cubierto el polvo del olvido solo el recuerdo, de tu cariño, sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto, esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario, te recuerdo dulcemente, por la tentadilla que me diste aquellos días Y le aleja, y Dios, eh, oh, 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 oh Música Aquellos días que lejos han quedado Luz ha cubierto el polvo del olvido Solo el recuerdo de tu cariño Sigue la gente y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esta distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 Por tanta dicha que me diste señala Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.